hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos vinimos a dar un tour amigos a lo que es la colonia las conchitas estábamos pendientes con este tour nos estaban solicitando ahí en los comentarios los buenos amigos los buenos suscriptores que nos diéramos un tour por esta colonia ya tenemos un vídeo acá pero era un minicur por decirlo así ahora vamos con el objetivo de recorrer toda la colonia las conchitas toda la colonia las moritas vamos a pasar por la colonia majano y vamos a subir hasta donde era la entrada de la residencial o por decirlo así la colonia madrid una colonia muy temida una colonia bastante mencionada en las noticias y ahorita vamos a darnos ese tour amigos para que vean cómo está de seguro ahorita vamos aquí en la calle principal de las conchitas y antes pues se solía decir que acá estaban los bichos los malacates justamente en las esquinas esperando molestar a la gente esperando pregar a la gente así que gracias a la seguridad que hay ahora ya no se ve eso como pueden ver toda la gente anda tranquila a cualquier hora increíble el cambio que se ha dado muy bonito la verdad y por eso vamos a recorrerla completamente toda la colonia para que vean cómo es ahora de seguro andar por acá puedes andar en bicicleta puedes andar caminando puedes salir a la hora que querrás y nadie te dice nada antes había un mito que me estaban diciendo que si veían que una persona no era de esta colonia incluso hasta le pedían el dui para ver de dónde era y si no era de ahí o de unas zonas aledañas o cercanas pues peligraba la patria así que era peligroso amigos ahora como pueden ver ha cambiado mucho andamos aquí tranquilos dándonos el tiro en el carrito el tour con el salvador tour aquí en nuestro canal amigos vean tranquila las personas caminando la verdad que las calles están bastante bien así que nos vamos a enfocar en este tour amigos aquí los dejo vamos a ver hasta dónde llegamos vamos a recorrer todas las colonias que les mencioné así que acompáñenme vean el vídeo hasta el final y recuerden suscribanse amigos gracias por todo su apoyo nos vemos veamos este vídeo y sigamos en el tour acá a mi izquierda amigos se encuentra lo que es el centro escolar de las moritas un centro escolar muy icónico de acá de la colonia las moritas muchas personas quizás que nos están viendo estudiaron acá ya tiene muchísimos años de existir esta escuela y ha educado a muchos niños a muchas personas de acá cerca de acá en la zona así que acá no les pude enfocar lo que es la escuelita porque no me pude bajar pero recuerden andamos siempre en las calles grabando este tour vean nuestro buen amigo ganándose el día a día el pan del cada día con esas minutitas que tan ricas son así que sigamos amigos veamos cómo está ya vamos subiendo aquí lo que es las moritas sigamos en el tour ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.